Nosotros somos banda, los auténticos jaliscienses, les sacó algo de Torres Jalisco y aquí le enviamos su corrido, nuestro amigo Julio Gómez, el machaca, hasta Carolina del Norte, viejo, esto suena y dice, ¡puro auténticos, hijo! En la vida de ese niño, si le batalla macizo, la pobreza y sufrimiento, casi ya éramos amigos, de lo duro que me trata de la vida, me aferré hasta lograr sacarme la espina, saqué todo mi coraje para la vida enfrentarme, pues en ese momento quería ser grande, también conocí el fracaso, caminaba hasta descalzo, me aferré y me defendí causa del hambre. Tenía solo diecisiete años, cuando salí de mi casa, decidido, se los digo, pues sin fortuna y sin nada, el destino me llevó hasta California, con esfuerzo pero cambiaron las cosas, yo soy de Teocuitatlán, pero me crié la talla, si el dinero no me falta, no me sobra, si usted no lo ha conocido, esa tierra que les digo, son los pueblos del Estado de Jalisco. ¡Muchas pruebas he pasado por esos cerrados amargos, que el destino con problemas y una suerte suscitaron! Son momentos en que te aprieta la vida, falta el aire si se trata de familia, los días 30 y 24 de mi vida ya marcaron, la muerte de mis padres se accidentaron.